Bueno, básicamente decía, hola profe, siguen aceptando ejercicios, hola si mandanos, gracias, acá está la integral, es esta, me deje ir al baño profe, apretón de manos, no, así que a laburar. Hermosos ejercicios que nos envía el amigo, recuerden, si tienen algún ejercicio que no les sale, mándenlo, coméntenlo, estamos armando ejercicios de transformaciones lineales, de binomio de Newton, un montón de cosas para que no tengan que gastar, así que aprovechen, comenten, mándenos al DM de Instagram, pueden comentarlo en YouTube, donde ustedes quieran, ok? ¿Por qué me parecía interesante esta integral? Porque muchos y muchas se traban a la hora de resolver esto, ¿por qué? Porque quieren hacer sustitución, eligen esto como u, lo derivan, les queda 2x y no se parecen nada, después quieren hacerlo por fracciones simples, pero no tiene raíces reales el denominador, por lo tanto, ¿qué hago? Bueno, es muy sencillo, presten atención, realmente es muy sencillo, y es muy placentero. Voy a reescribir al numerador, de la siguiente manera, voy a sumar 1 y restar 1, y ahora les voy a contar por qué, dividido x al cuadrado más 1 por el diferencial x. Y ustedes van a decir, flaco, ¿qué estás haciendo? Y yo te voy a decir, no, pará, 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 flaco, pará, no te apures. ¿Cuánto es 1 menos 1? Es 0, o sea que esto que yo tengo acá arriba, sigue siendo x cuadrado, porque esto es 0, gol, golazo. ¿Por qué? Porque ahora, fíjense, asocio estos dos términos y distribuyo el denominador a cada uno de esos dos términos, quedándome la integral, ¿como la integral de quién? De x al cuadrado más 1, dividido x al cuadrado más 1, menos, o si quieren poner, bueno, sí, ¿les parece que ponemos menos 1 dividido x al cuadrado más 1, y todo eso, diferencial x? Esto es hermoso, porque parecía que no tenía camino, y sin embargo, mirá ahora, está regalado, está regalado. ¿Esto quién es? Esto es 1, x al cuadrado más 1, dividido x al cuadrado más 1, si tengo lo mismo arriba y lo mismo abajo, esa división me da 1, 80 dividido 80, 1, 50 dividido 50, 1, 2 millones dividido 2 millones, 1. ¿Listo? Entonces me queda la integral de 1, menos, 1 dividido x al cuadrado más 1, todo esto por el diferencial x. Y ahora ya estamos un paso. ¿Quién es la integral de 1? X, menos, ¿quién es la integral de 1 dividido x al cuadrado más 1? Y acá ustedes pueden decir, mi idea, bueno, tenés que agarrar y ponerte a estudiar. Esta integral es arco tangente de x, o sea, menos arco tangente de x. Y obviamente más la constante c, todos felices, nadie se enoja, miren qué belleza, qué sencillo. Este truco es muy útil cuando se trata de integrales de este tipo, ¿ok? Ténganlo en cuenta, ténganlo en mente. Gente, un placer como siempre. No se olviden de comentar los ejercicios que quieran que resolvamos. Aprovechen y nos vemos mañana en un próximo video.